Pasión y pureza. ¿Cómo poner nuestra vida amorosa bajo la autoridad de Cristo? Por Elizabeth Elliot. Capítulo 2. La vida que debo. Un joven predicador británico llamado Stephen Alford habló en la capilla universitaria una semana. Dos cosas que dijo se quedaron conmigo. Una cita del cantar de los cantares. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Interpretó esto en términos de que nadie, hombre o mujer, debe agitarse en cuanto a la elección de compañía, sino que debe estar dormido, por decir así, en la voluntad de Dios, hasta que a él le agrade despertarle. La otra cosa que urgió fue que debíamos llevar un diario espiritual. Me propuse seguir ambos consejos. Compré una pequeña libreta de notas color marrón, casi exactamente del tamaño de mi pequeña Biblia, encuadernada en piel de color marrón que mis padres me dieron en la Navidad de 1940. Las mantenía juntas en todo momento. Escribí en la cubierta de la libreta las palabras griegas que significan, Para mí, el vivir es Cristo. En la primera página escribí una estrofa del himno de Annie Cousy, tomado de las palabras de Samuel Rutherford. Oh Cristo, él es la fuente, el profundo dulce pozo de amor. Los arroyos de la tierra he probado, arriba beberé más profundamente. Allí su misericordia se expande, en un océano de plenitud, y mora la gloria, la gloria en la tierra de Emanuel. Llamé a mi libreta el Gómer de Maná, tomando la idea de Éxodo 16.32. Y dijo Moisés, esto es lo que el Señor ha mandado, llenad un Gómer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Señor, ¿qué es el amor? Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios. Primera de Juan 4.16. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan 15.12. Padre, ¿cómo es posible esto? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5.5. Oh amor que no me dejarás, descanso mi alma en ti, te devuelvo la vida que te debo, para que en la profundidad de tu océano, su flujo, pueda ser más rico y pleno. George Matheson Te devuelvo la vida que te debo. ¿Debo? ¿Por qué debo? Es mi vida, ¿verdad? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. El sentido de destino, alguien ha pagado por mí con sangre. Este pensamiento eleva mi vista más allá del momento decandente deseo. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Allí se define mi destino, ser creada, formada, redimida, llamada por nombre. Lo que fue cierto para Israel, es cierto para el cristiano, que es criatura de Abraham, por la fe. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. Hace unos años, se me acercó una joven para preguntarme, ¿está bien decirle a Dios que seré misionera si me da un esposo? Le dije que no. Todavía ella no había comprendido sus reclamos. Estamos en posición de negociar con nuestro creador, redentor, el santo, sabiendo que fuisteis rescatadas de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Primero de marzo de 1948 Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre, oh Señor. Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Salmos 80, 18 y 19 En tu frente vemos una corona de espinas, gotas de sangre en tu sendero, oh no permitas que jamás nos regresemos. Amy Carmichael, India Señor, he dicho el sí eterno, no permitas que jamás, habiendo puesto mi mano en el arado, mire atrás, endereza el camino de la cruz ante mí, dame amor para que no haya espacio para un pensamiento o paso extraviado. Amén Amén